China comenzó el jueves por la mañana dos días de ejercicios militares alrededor de la isla de Taiwán. Según anunció la prensa estatal, es un fuerte castigo por los actos separatistas en este territorio. Las maniobras se producen tras la investidura el lunes del nuevo presidente taiwanés, Lai Chinté, al que Pekín califica como un peligroso separatista y que afirma llevará a guerra y declive a ese territorio autónomo y democrático. Las autoridades taiwanesas respondieron de inmediato y el Ministerio de Defensa informó que movilizaron sus fuerzas marítimas, aéreas y terrestres para defender la libertad ante lo que llamó acciones y provocaciones irracionales que socavan la paz y la estabilidad regionales. En coordinación con el ejército, la Guardia Costera de Taiwán desplegó su flota para monitorear los movimientos en las aguas marítimas circundantes y defender la soberanía y la seguridad del país. Las relaciones entre ambos territorios se deterioraron en los últimos años, en los que Pekín ha aumentado la presión militar, diplomática y económica sobre la isla. Las maniobras bautizadas Joint Sword 2024-A comenzaron a las 7.45 del jueves alrededor de la isla de Taiwán y durarán dos días, según informó la agencia de prensa estatal Xinhua. El portavoz militar del ejército chino, Li Shi, describió las maniobras como un fuerte castigo por los actos separatistas de las fuerzas de la independencia de Taiwán y un serio aviso contra la interferencia y la provocación de fuerzas externas, según señaló la agencia de noticias. China y Taiwán se gobiernan separadamente desde el fin de la guerra civil en 1949, pero Pekín reivindica su soberanía sobre la isla y nunca ha descartado el uso de la fuerza para tomar su control.